Conmigo o conmigas soy Sergio Monor y realizo este directo para decirte que justo aquí debajo te dejo el enlace de la tertulia para que puedas conectar con el otro canal y la puedas ver, disfrutar y pasar un buen rato. Así que nos vemos en unos momentos. Besos, con brazos y hasta ahora.